hola muy buenas a todos que tal como estáis espero que muy bien no ha ido del canal y en este caso vamos a ir con pluffy pero antes de nada agradecer a los miembros del canal ayudáis bastante a que esto siga así que muchísimas muchísimas gracias a todos pondré como siempre los nombres por aquí en pantalla y bueno vamos ya una vez terminado los agradecimientos con lo que es el deck que vamos a jugar hoy que es este luffy tengo tengo que ponerme a hacer limpieza de decks las cosas como son lucio no p8 esta es la lista con la que he llegado con la que acabo decidiendo me a ver cosas que hay que comentar primero de todo llevas queen y salen nada de best si no los tienes yo es una carta que ahora mismo no recomendaría mucho pillar el resto de cartas sí que me parecen bastante relevantes de ir pillando las con calma poco a poco tampoco hay muchísima prisa pero sí que me parecen cartas que pueden ser muy relevantes sobre todo de cara al formato de p9 porque no p9 este de mejora muchísimo ahora le vienen los estés con los estés nuevos mejora y luego como p9 mejora aún más y es uno de los mejores lufis porque no p9 ya vais a ver para aquellos que no seguís tanto vais a ver que es un meta en el que hay lufis de todos los colores en plan hay pluffy hay red purple lufi hay black purple lufi hay black yellow lufi hay lufis muchos lufis entonces o p9 es un formato en el que morado va a mejorar muchísimo y este es de los mejorcitos líderes que te puedes tirar a la cabeza entonces a ver tampoco lo veo horriblemente mal ir jugando y lo practicando también digo muchas de las cartas van a cambiar hay pocas que se mantienen de de una lista a otra y que hay algunas pero es un deck interesante el único problema que le veo como he dicho son los queens que sí que es una carta muy cara para lo que va a ser en relativamente muy poco a lo mejor es una muy buena opción para pillar y empezar con ellos una vez que salgan los estés que dentro de poquito os traeré la lista actualizada con el este también traer de todos los líderes del st todas las actualizaciones que vienen con las nuevas cartas lo traeré no en demasiado tiempo y puede ser una opción interesante como para ir montando tu un pluffy de cara o p9 puede estar bastante bastante bien así que nada vamos a ir un poco con lo que es el líder pluffy es un líder un poco agresivo de más porque porque tiene 5000 de poder cinco vidas de stats normales mono morado pero que activa ninguna vez por turno puedes picarte una vida te quitas una vida del top de tu zona de vidas te la mandas a la mano y si lo has hecho y tienes pero tres o más dones con dos dones no lo puedes hacer de rampeas un dog activo entonces puedes picarte vidas a cambio de rampear como un subnormal y rampeas activo por lo cual puedes acelerarte muy 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 fuerte este de que acelera como pero como un toro pues tienes esa capacidad de ponerte agresivo y bajar bicharracos en turnos 4 y si te pones muy muy tonto en turno 3 estás ya metiendo algo decente entonces es un líder que va muy muy rápido es un líder que pega muy muy fuerte pero que también tienes que aprender un poco el hasta qué punto puedes picarte cuando no cuando sí pero en general es bastante entretenido y bastante divertido de jugar ya entrando lo que son las cartas del deck llevamos un par de apus de vainilla de 6000 te ayudan te dan un turno empiezas por ejemplo tu primero tres dones te rampeas a cuatro y puedes meter un 6000 para meter presión en campo es algo que es su principal utilidad luego tenemos magallán lo he decidido llevar a tres copias en lugar de a cuatro se te puede llegar a atascar realmente sólo quieres jugar uno en curva como muchísimo 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 si no tienes otra opción mejor dos para putear y retrasar turnos al rival eso sí que puede llegar a darse el caso pero bueno en general con tres copias creo que es suficiente magallán es un 56000 que metes tú un don menos uno y lo obligas al rival a hacer un don menos uno pero tú con la capacidad de rampeo que tienes no te duele tanto el don menos uno y si por lo que sea el rival lo destroza el hace cao habiendo tanto negro pues no es nada nada malo le quitas dos dones a mayores no es claro pues si plantas esto en curva en turno 5 le bajas un don al rival por lo cual ya le dejas en cinco dones con lo cual por ejemplo un luffy pixero no te podría hacer san ya no sé que tenga el stage de antes y aunque te quiera hacer sanji si te baja esto se va a perder dos dones con lo cual va a retrasarse muchísimo los morias los jacks etcétera etcétera entonces quieras que no mete una presión muy alta en mesa porque no se lo pueden quitar early y hasta el turno de 10 dones que hay en sí que es irrelevante porque bajas a 8 y vuelves a subir a 10 pero quitando esas condiciones no se lo puedes quitar early game metes mucha presión y ralentizas al rival entonces es bastante buena califa de counter 2000 es un 44 mil quedó menos uno te permite ciclar cuando ataca no está mal counter 2000 normalmente policy que me parece un cartonazo 56 mil on play pagas 2 entonces realmente necesitas 7 para bajarlo pero un turno de 6 con plus y ya puede entrar por lo cual puedes empezar primero en tres dones te rampeas a 4 en 4 pasas a 6 en 6 te rampeas con plus y te vas a 7 con 7 bajas poli limpias te rampeas y ya vas a 8 y turno siguiente ya tienes 10 entonces como podéis ver rampeas bastante fuerte aparte poli por esos dos dones ya no sólo es que te rampea un don como activo que es lo importante que te da un don activo sino que encima de eso si tienes 8 de eso más que estás pagando 7 rampeas 1 vas a estar en 8 destruyes un coste 4 entonces claro poli entra en el turno en el que el rival juega normalmente un bicho de 4 el anterior entonces por ejemplo kuzan si todas estas cartas asquerosas que te molestan que si kuzan es yura buch en boni todos estos coste 4 molestos los limpias en curva perfecta es muy muy bueno ahí luego tenemos el kit de 5 obligatorio en cualquier demorado que tenga dones menos es demasiado bueno 56 mil counter mil que cuando haces de un menos te devuelve un don activo una vez por turno es buenísimo luego tenemos el camazo que es un 45 mil counter 2000 que durante tu turno cuando haces don menos puedes destruir un bicho del rival de coste 2 o menos te puede ayudar un poco contra algunos machos agresivos aunque tampoco en medida si fuera coste 3 estaría bastante bastante mejor pero en coste 2 sigue siendo algo que dices bueno puedes llegar a tener alguna utilidad en machos de estos te abro de bichos pequeñitos y tal y si no es un counter 2000 bueno no hay mucho más sanji otro counter 2000 la cosa es que veis que tenemos mucho mucho counter 2000 pero somos un de que se baja mucho muy rápido de vidas entonces necesitamos es esa capacidad de hacer counter bien porque si no sí que podemos sufrir bastante ese año es una carta interesante es un 66 mil counter 2000 que si tienes dos dones o menos que el rival entra por tres y es un blocker qué pasa nosotros rampeamos para arriba entonces diréis por sanji no va a entrar es un control pero tenemos cartas como caído que pueden hacer que me toca ido tal reviento lo que sea hostia que no le daba acabado turno siguiente sanji te puede ayudar bastante y si no es un counter 2000 muy bueno luego tenemos a la mama de 9 que es el último añadido la he estado probando aún hay que probar números variarlo a lo mejor puedes bajar una mama y meter un caído que es que es que este callo es muy bueno pero bueno es un 99 mil quedó menos uno tras ya es una carta de la mano te curas uno y le puedes mandar un al rival un coste 6 o menos a las vidas está bien un tip es one estos van juntos siempre combo tonto ulti es un counter 2000 aparte 45 mil counter 2000 page one es un 46 mil counter 1000 vainilla y esta señora lo que hace es que don menos uno puedes jugar al otro desde la mano de gratis entonces en un turno de cuatro dones si abres con un tip es one por ejemplo yendo tu primero un don no haces nada tres dones rampas a cuatro un tip es one el rival como mucho te ha metido un buscador de dos y tú lo has plantado un 5.000 un 6.000 bastante gracioso es un poco su funcionalidad y si no son counter 2000 es muy muy buena pero como veis ya llevamos 8 10 13 con tres 2000 más eventos de cero y tal llevamos bastante defensa luego el caído de 999 10.000 2 menos 5 destruyes un coste 6 o menor y ganas a la velocidad a la que vas esto lo juegas cuando el rival un deck normal que ha bajado un coste 6 normalmente entonces lo puedes limpiar súper de free pero súper de free mientras pega su cuestión luego tenemos el queen que es la que decía que es un poco putada en ahora mismo la situación que es un 56 mil counter 1000 blocker on play 2 menos 1 robas dos trasías una es muy buena las cosas como son y los blockers en este deck como he dicho nunca vienen mal page one ya lo hemos visto lo es un blocker 45 mil counter 1000 que don menos uno si el rival tiene siete cartas o más le trasías dos no hay que obsesionarse con la habilidad pero hay muchas situaciones donde puede ser bastante útil entonces hay que aprender a jugarlo cuando te renta meterlo no porque hay veces que yo que sé puedes por ejemplo meter un magueyán o meter un poli y no llegas a meter ambos y hay gente que se obsesiona mucho con lo para quitar dos cartas y hay veces que es mejor simplemente tener la presión en mesa o el control de dones pero es una carta muy interesante y aparte lo que decíamos tampoco es descartable hacer cuatro mete un blocker de 5000 y no activar la habilidad tampoco es algo de locura sabes que el rival tenga cinco cartas en mano y digas no voy a jugar el lo porque no lo aprovecho metes un blocker 45 mil y ya está luego tenemos el 15 del st 10 que son 7 8 mil que on play one attacking don menos uno más mil de poder al líder hasta el inicio de tu siguiente turno con lo cual nos volvemos un 6 mil carta muy buena y creo que va a ganar bastante valor en los siguientes meses luego llevamos un ship horn de un poco carta tex que es por dos don menos uno este es un personaje del rival de coste seis o menos con lo cual puedes llegar a hacer letals sorpresivos me parece bastante interesante llevar una copia de estas y luego un par de ventitos de cero así que poquita cosa más recordados antes de ir al tema de la partida que el jueves o sea dos días haremos directo extensible para celebrar los cuatro mil subs que muchísimas gracias a todos y el domingo tenemos torneito de crón y que os meteré ahora un poco el spam del torneo y en cuanto volvamos del spam ya vamos con la partidita vale spam rapidito que tampoco quiero liarme mucho simplemente para recordaros que ya están disponibles las entradas de la tercera edición de la cross y el tcg el torneito este que hacemos online a través de disco con la gente de atenas hobby la entrada pasa a costar cuatro euros es una oportunidad muy buena es un torneo al que va a venir bastante gente decente y es justo la semana antes del regional de madrid así que a todos aquellos que vais a ir al regional de madrid es una oportunidad muy buena para testear son cuatro euros lo que decía de entrada no incluye el envío eso es importante pero se acumulan los premios entonces si jugáis varias de estas los premios os irán acumulando y por ahí tenéis un poco el tema de los premios primer puesto se lleva una cajita de p8 un tapete más el líder custom que el líder custom será este que tenéis por aquí que se puede ver aquí que es el del st 14 y ya lo iré enseñando estos días y demás y después bueno de hecho lo que os lo pondré por aquí para que lo veáis en más grande y después los dos top 3 top 4 se llevarán sobres custom y el top 2 también un tapetillo top 5 y top 8 un sobrecito bueno el top 5 al top 8 un sobrecito y tap y líder custom top 9 el top 16 un pack de los de uta un uta battle pack de los que dieron cuando salió el deck y un par de cartas de la pre-release de estas que vienen con el estampadito y luego el resto pues tendrán un tournament pack o un marco promo de del pre-release etcétera etcétera se sorteará un mínimo un líder custom también entre todos los que participen y no se lleven nada del top y será empezará el domingo 29 a las 10 en formato p8 esto es un poco todo lo del torneito y tampoco os quiero meter mucho mucho más spam así que cualquier duda me podéis hablar por disco y vamos ya con el vídeo vale pues ya estamos por aquí a ver aquí tengo dudas de si es mejor quitarle el segundo o ir primero yo para romper más fuerte voy a probar el primero vale entonces tengo el caído pero el resto de la mano tampoco es que sea pegar vamos primeros vamos a 3 nos vamos a 4 podríamos meter ulti pero nos falta el page one tenemos algún counter 2000 y tal a ver creo que no es la mejor mano del mundo pero es kippe hable danio ok todo el mundo abre de brand y siempre no sé cómo lo hacen pero las tres para el trash me vale aceptamos poli esto es bien pues me voy a pillar una vida porque porque patata por sí pero no no tal no sé si meter en campo por meter presión supongo que sí con lo siguiente tenemos ya siete ya puedo meter el poli no me gusta jugarla sin el otro tonto pero bueno la de 5 aquí podemos tirar un queen tranquilamente y por 4 me va a meter un señor del hielo ahí está el señor del frío otro caído siempre viene bien un caído y aquí me voy a rompear luego no va ahora me rompeo un camazo ok tu uso y fuera me rompe otro ya estoy en 8 turno siguiente yo tengo 10 pego de 6 te pego de 5 o fast and the furious o fast and the furious Indica un poco como tiene la mano. Dan 6 dones. Yo en 10. Bastante bien. Y ahora lo que nos meta. Pues le va a caer un Kaido. Vale nos va a caer un Sanji. Que nos va. A limpiar el cabrón. Gasto el Kamazo. Sanji. Que limpia. Pero a esto le limpia el Sanji. Y me quedo muy a gusto. Magellan tampoco es mala. Porque le deniegas el posible Moria. Pero es que su Moria es un poco puta mierda. Entonces me da más o menos igual. Pues Kaido don menos 5. Reviento. Pego. Pego. Y soy feliz. Me gusta como pienso a veces. Pum 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 pum. Pum 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 Y pasamos Problema, vamos pillados de counter Lo cual no me gusta mucho Pero bueno, turno siguiente estamos en 7 Cosas que nos podrían doler aquí Ice Age Sanji Aquí sí que tenemos ya que dejar ir Sanji, pero me la pela Podía saber Con el Sanji he petado esto Pegado esto a cabeza, creo Me ha olvidado de usar el Ice Age Antes de bajar el Sanji Sería bastante Bastante meme la verdad Esta noche yo estoy en 7 Con lo cual no me llega para bajar al Sanji cómodo Puedo tirar esto Rampearme 1 y Y meter el Sanji A ver Este turno creo que es de Queen Pegar, pegar La verdad Entonces son 5, me quedan 2 dones Voy a pegar primero de 7 Nos vamos a 6 Que subimos a 8 Con rampeo si queremos Paso a 9 Turno siguiente Así que bien Lo dejamos sin vidas Queen Me devuelvo un don Triple Magellan Mejor Queen de la vida Yo solo quería algo de Counter 2000 Que llevo ¿Cuántos llevo? 4, 8 Bueno, no me acuerdo cuántos llevo Pero llevo un cojón y medio Que eran 3 Nice Age Ok Nice Age Sabo y me limpia todo No problema Que te voy a meter un bimbazo de 15 a cabeza Bueno, de 15 no Pero 2000 Me lo tomo Vale Entonces sería una carta para parar este ataque Lo que darían 5 Serían 7 9 11 Tendría que tener 3 2000 Si tiene 3 2000 Lo más probable es que me gane Porque no me quedan tampoco muchas más opciones Porque lo otro sería 9 dones Pegar de 14 Que es un poco tontería Es mejor simplemente Te pego aquí de 5 Te esfuerzo una cartita Ahí estamos Rompeamos ¿Cuál es ahora cabrón? Employ Fuera Y pegamos de 10 Y así es como se le gana a un negro asqueroso Tirándole Caído tras caído A minuto 2 Y a mí venía la mamá de 9 Está Está gracioso el deck Ya digo lo que dije un poco antes Mejora De cara a OP9 Mucho Pero mucho Pero sigue siendo un deck Bastante 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 Decente Ahora mismo No es top meta Una vez que le vaya viniendo Que si el ST Que si luego OP9 Y demás Ya se convierte en un monstruo Entonces Un poco lo que dije antes Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Tenéis la lista Abajo en la descripción Y Poquita cosa más Cualquier cosita Ya sabéis Tenéis los comentarios O mi Twitter y mi Discord Que también están abajo en la descripción Y Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Dadle like Suscribíos Y activad las notificaciones Y poquita cosa más Nos vemos en el próximo Adiós